Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Soler y hoy os vamos a enseñar cómo hacer un recogido muy facilito con teachers. Teachers son una herramienta de térmics que nos va a facilitar hacer recogidos profesionales de una forma muy, muy, muy fácil. Vamos a coger estas herramientas, son unos rectángulos con unos círculos en medio. Vamos a unir estas dos. De esta forma, las vamos a aplicar en la parte de abajo. Las vamos a aplicar en esta zona y aquí vamos a levantar un poco el cabello y vamos a hacer aquí un recogido bajo para ir a ver qué forma más fácil y más rápida de hacer el recogido. Pues bien, lo que tenemos que hacer es unir estas dos partes. Las vamos a poner y vamos a coger unos mechoncitos y vamos a meter el aparatito. Eso es como una horquilla, la metemos en esta parte de aquí y ya la tenemos aquí puntito. Cogemos, limos, lo metemos por medio y la vamos a sacar. ¿Veis? Y se nos quedaría como una coletita. Y ahora esta coletita la vamos a coger ahí arriba. Bien, y con una pinza sujetamos. Vamos a coger otro mechoncito. Y vamos a hacer la misma operación. Juntamos con los dedos para que no sea muy cómodo. Ya la tenemos y volvemos a poner en este agujerito y tiramos. Volvemos a hacer la misma operación. Lo sujetamos. Lo metemos por aquí. Y lo sacamos. Y como veis. Ya tenemos los cuatro mechoncitos. Aquí juntos ahora lo vamos a subir. Y lo tenemos. Y nos venimos para esta parte de aquí. Volvemos a hacer la misma operación. Y ahí tenemos la horquillita. Vamos por aquí. Y volvemos a tirar. Y ya vamos cogiendo los mechoncitos. Vamos dando una vueltecita. Y abrimos un poco el cabello. Y ya vamos a colocar. Con este movimiento vamos. Vamos metiendo. Aquí. Ahora volvemos a coger. Otro mechoncito. Le damos la vuelta. Vamos girando, vamos abriendo un poco, y cuando llegue a esta altura lo cogemos oscuro. Con otro mechoncito vuelve a hacer la misma operación, ponemos y lo volvemos a traer aquí. Bien, lo bonito que va quedando. Le damos la vuelta. Bastante divertido. Lo abrimos un poco más de la zona. La coronilla lo tenemos. Y ahora con las zonas laterales lo que hacemos es que le damos unas vueltecitas. Le damos una vueltecita y lo vamos a poner en esta zona de aquí para marcar donde empieza y donde termina el recogido. En esta parte de aquí volvemos a hacer la misma operación. Le damos una vueltecita y nos traemos el recogido a esta parte de aquí. Aquí os queda recogido muy fácil, muy divertido y sobre todo muy formal. Veis, tenemos recogido que no tiene excesivamente el coche. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo día. Chau. 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 Chau.